Yo creo que recuperar lo anterior, si a eso le llamamos normalidad, no se recuperó. Es decir, Hermoa fue distinto a partir de aquel momento. Nosotros, con cada uno de los asesinatos, porque ETA siguió matando más de 10 años todavía, salíamos a la calle y nos movilizábamos, y lo hacíamos siempre varios miles de personas, mil, dos mil, tres mil personas eran normal, cuando en ocasiones, en otros municipios eran muy poquitos, o incluso en las grandes capitales eran la misma cantidad. Hermoa siguió activa, estuvo muy sensibilizada respecto a que el terrorismo era inadmisible y que, desde luego, iban a responder los ciudadanos de Hermoa con gritos de ETA no o con gritos de que ETA tiene que desaparecer, en vez de con silencio, con resignación y con parálisis. Hermoa fue distinto a partir de aquel momento. Y, por lo tanto, cuando, tras aquellas movilizaciones, tras aquellas manifestaciones masivas, todos nos liberamos, superamos aquel miedo y salimos a la calle a manifestarnos, yo creo que todas las personas que participamos de aquello nos encontramos más a gusto con nosotras mismas, estábamos mejor que callados frente a la barbarie de ETA, ¿no? Por lo tanto, bueno, en ese sentido, mejor. Y luego, todos los elementos de la vida ordinaria, pues, de alguna manera, también mejoraron un poco, porque en Hermoa se vivía más libre que en otros municipios del País Vasco. En Hermoa, los ciudadanos, la presencia de medios de comunicación, las movilizaciones constantes, tras cada acto violento de ETA, bueno, han dejado un cansancio también, ¿no? Queríamos que ETA acabara, queríamos sentirnos libres, queríamos que el tema de la violencia fuera cosa del pasado, ¿no? Y esto es humano, es comprensible, pero a la vez es una debilidad en el sentido de que la memoria es necesaria. No olvidar la barbarie de ETA, contar la verdad histórica de lo que sucedió, desgraciadamente sigue siendo necesario, porque todavía hay gente que cree que los terroristas que salen de la cárcel por asesinar, pues, son héroes a los que hay que homenajear y mostrarles su cariño, ¿no? Es decir, seguir contando esta verdad histórica es importantísimo, porque si queremos construir una convivencia desde la pluralidad, en la que se respete a todos y, por lo tanto, no se utilice ni se autorice el uso de la violencia, no podemos permitir que se siga sembrando semillas de violencia como quienes reciben así, como héroes a los etarras, ¿no? El trabajo en los centros educativos, sobre todo, contando la verdad de lo que fue ETA, como utilizaban la violencia y el terrorismo y asesinaban y secuestraban personas y hacían sufrir a muchos para limitar la libertad y para imponer un proyecto político totalitario y excluyente, creo que hay que contarlo y creo que el papel de las escuelas tiene que ser relevante y eso tiene que ser una realidad en la mayor parte de los centros educativos, cosa que hoy todavía no lo es, porque es difícil, pero a la vez es absolutamente necesario y no hay, no se está contando en todos los centros vascos la verdad histórica, ¿no? Gracias por ver el sentido.